El hospedaje residencial Santa Inés se encuentra en Trujillo, a 700 metros de la construcción arqueológica de Chamchanhuaca la Esmeralda, y ofrece alojamiento, conexión wifi gratuita, terraza y una piscina al aire libre. El establecimiento proporciona aparcamiento privado gratuito y alberga un restaurante y sala de juegos. Todas las habitaciones disponen de televisión de pantalla, plana y baño privado con bañera o ducha. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas. Durante su estancia en el alojamiento podrá jugar al ping-pong y al billar. El hospedaje residencial Santa Inés está a 1,1 kilómetros del recinto polivalente Coliseo Gran Chinuy del Centro Comercial Aventura Plaza Trujillo y a 8 kilómetros del Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.